La gerente de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, Gabriela Murillo, detalló que el 13 de marzo la empresa contratada reanudará los trabajos en la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, y se proyecta que todo esté concluido en agosto. Esto porque luego de un análisis que se hizo, se determinó que eran necesarias algunas mejoras para estar preparados ante un eventual sismo de gran magnitud. El Código Sísmico da las pautas para que ese tipo de edificios cuenten con todas las medidas necesarias para evitar un daño. El edificio fue diseñado con un código sísmico anterior al que está actualmente, o sea, el actual código sísmico sale aproximadamente en el 2012 y el proyecto ya había salido a licitación, tal y cual está ahora, y desde un inicio se habló con la empresa de poder hacer una actualización, lo que pasa es que el análisis sí tarda un poquito más, pero eso es algo que ya se venía hablando y se había previsto poder atender esto y ahora el edificio con las condiciones del Código Sísmico, la última versión. Las nuevas mejoras tendrían una inversión de 200 millones de colones para reforzar el edificio. Se le va a hacer una mejora alrededor de unos 200, en realidad son dos, una mejora en la parte de la actualización estructural para que se ajuste al último Código Sísmico y la otra es una mejora desde el punto de vista del manejo de aguas negras, en ese momento de AIA, de la planta de tratamiento y la AIA es tener nuestra propia planta y poder mejorar también ese aspecto. La gerente de infraestructura resaltó que la nueva área de urgencias es un proyecto de gran importancia para la zona sur. Aquí se han invertido más de 6 mil millones de colones, estamos hablando de una infraestructura que tiene condiciones de altísima seguridad en materia de incendios, en lo que es la parte estructural, en la parte también de sistemas de alertas, de gases médicos y bueno, estamos muy orgullosos del proyecto y yo creo que en realidad las mejoras es para tener ya una ganancia adicional. Asimismo, hizo referencia a que se luchó por muchos años para tener la infraestructura. A veces hay que recordar que este proyecto venía aproximadamente del 2010 y debido a la crisis financiera tuvo que sostenerse, hubo una instrucción de sostener hasta que la caja mejorara las finanzas, gracias a eso el proyecto se retoma, la caja da el financiamiento, se puede sacar la licitación y bueno, lo que estamos es precisamente actualizando para que quede ya con las últimas novedades tecnológicas. Según las autoridades de la Caga Costaricense de Seguro Social, en septiembre se inaugurará esta nueva construcción y entraría a funcionar de una vez.